La profesora Roselena Noriño nos hablará de tradiciones y costumbres del día de los difuntos en Cochabamba. Pero para conocer a ella es investigadora, histórica, social, cultural. Historia cultural desde 1985 en Cochabamba, costumbrista, actividad de carácter pedagógico, sociocultural, económico, turístico que trascendía las fronteras de Cochabamba. Conferencia está de amplia trayectoria sobre historia y patrimonio cultural. También astronomía y educación dedicada a la recuperación de tradiciones y costumbres de Cochabamba como publicaciones históricas y otros temas en libros, revistas y redes sociales. Integrante de la Asociación de Investigadores Históricos Sociales Cochabamba y la Sociedad de Geografía, Historia y Geopolítica de Cochabamba. Integrante del Centro de Estudios Culturales Ateos, miembro de PEN Cochabamba y PEN Bolivia. Invito entonces para escuchar, nos habla la profesora Rosa Elena Noriño, Tradiciones y Costumbres del Día de los Difuntos en Cochabamba. Recibamos con este aplauso. Muy buenas noches. Realmente es un gran placer y alegría poder participar en este momento de reflexión para un día tan grande que va a comenzar mañana prácticamente la gran conmemoración y celebración de los santos mártires y de los difuntos. Es el calendario prácticamente religioso y el calendario oficial mal que esta fe está muy importante, importante sobre todo para los cochabambinos también. Después de haber escuchado las dos exposiciones exquisitas, tiene explicación filosófica, antropológica, sociológica e histórica sobre lo que representa para nosotros la cosmovisión sobre todo andina y también la cosmovisión quechua. Entonces yo voy a un poquito referirme a nuestras tradiciones y costumbres de Cochabamba y voy a tratar de hacerles vivir un poquito con aquello que valoramos y que nos sentimos muy orgullosos los cochabambinos de nuestra cultura. Cochabamba, ritos y costumbres de todos santos y difuntos. La práctica de honrar a los difuntos es tan antigua como la humanidad y la costumbre de celebrar un día de culto a los espíritus de los antepasados es compartido en muchas culturas y lugares del mundo y es justamente eso lo que vamos a vivir a partir del día de mañana. Aquí tengo un pensamiento de un gran sociólogo, Anthony Jiddens, él es inglés, actualmente tiene 94 años, cuyo pensamiento de una manera yo lo tomo como un referente, dice, muchas cosas que creemos tradicionales y enterrados en la bruma de los tiempos son en verdad producto como mucho de los últimos siglos y con frecuencia aún mucho más recientes y eso podemos observar en la realidad. Bueno, desde México hasta Tierra de Fuego, de este a oeste, los países comparten la simbología cultural generada por la festividad de todos santos y el día de los difuntos. Justamente tenemos el mapa, ¿no? México, Centroamérica y Sudamérica, de manera que mañana todos vamos a estar conectados mentalmente con esa gran energía. En la cultura quechua se encuentran antecedentes históricos sobre la celebración de los difuntos que ya lo ha manifestado la doctora Esther, registrada por el cronista peruano Felipe Guamán Pomarellala cuando refiere que el mes de noviembre a llamar caiquilla es la fiesta de los difuntos. Y justamente me voy a permitir leer un pedacito de la crónica en castellano castizo. En este mes sacan los difuntos de sus bóvedas que llaman puculo y le dan de comer y de beber y le visten de sus vestidos ricos y le ponen plumas en la cabeza y cantan y danzan con ellos y le ponen unas andas y andan con ellas en casa en casa y por las calles y por las plazas y después toman a Metela y sus pucullos dándoles sus comidas y bajían al principal de plata y de oro y al pobre de barro y le dan sus carneros y ropa y lo entierra con ellas y gasta en esta fiesta muy mucho. Y justamente esta lógica, este pensamiento vamos a ver traducido en los mastacos por eso tenemos mastacos fantásticos mastacos son más o menos sobrios o mastacos de acuerdo al nivel económico. Y justamente aquí está una imagen de Ayamarca y Guía. El encuentro de dos culturas, quechua y española dan como resultado el surgimiento de una nueva forma de honrar a los difuntos con elementos característicos de la religión católica y la tradición quechua por eso que hablamos de la cultura mestiza con elementos ricos que se toman de la cultura quechua y la cultura española. Y vamos a empezar a ver algunas imágenes, ¿no? Para ir conectándonos. El símbolo prácticamente de todos antes es el horno. El horno, la herramienta que nos va a servir para elaborar y preparar justamente la gran mesa del marital. elaborar los urbus, la planta guagua, elaborar el pan especial para todos santos, etc. Y aquí vemos esta foto, es bellísima, que en el año 2018 ganó el primer premio cuando convocó el centro generario iberoamericano, un concurso de fotografía justamente. Y esta es una señora bayuna elaborando las antahuahuas y los urbus, típicos cochabambinos. Porque ahora resulta que las caretitas que están de moda han invadido del Perú y utilizan mucho la paz. Y lastimosamente nos está ligando también a nosotros. Pero yo quisiera que nos rechacemos esa influencia, ¿no? Y que mantengamos nomás la elaboración propia nuestra que nos iba a dividir. Y aquí tenemos variedad justamente de urbus, ¿no? Varocito, ¿no? Y fíjense cómo representaban la vestimenta de la época. Y aquí tenemos en diferentes posiciones, arriba las antahuahuas y abajo los urbus. Y aquí tengo prácticamente el significado de lo que significa urbu, ¿no? Urbu es el nombre genérico de ciertas figurillas o estatuidas amasadas de harina, de trigo, de quinoa, que representan figuras de la paloma, llamas, víboras, cóndores y un sinnúmero de apariencias estilizadas, incluyendo figuras humanas y de objetos. Se amasan para los días de todos santos para ofrecer en memoria de los difuntos. Sin duda la palabra urbu viene de urbi, ya que la figura más caracterizada entre dichas figuras es la paloma. Y aquí tenemos variedad justamente de urbus. Estos urbus es esta fotografía que ha sido tomada en Villa Granado, ¿no? El Cantón del Quile. Aquí vemos el pa y las antahuahuas, fíjense, esa habilidad, esa imaginación, cómo hacen la representación, ¿no? Esta figura prácticamente está representando a figuras, a monjas, ¿verdad? Son monjitas. Y ahora vamos a ver las antahuahuas de todos los santos y de difuntos. Una serie, ¿no? Bueno, esta que ya hemos visto, pero es tan linda. Estos otros, esas otras antahuahuas también, que están realizadas con una exquisitez, y realmente son verdaderas obras de arte artesanal. Y aquí tenemos dos tipos de tantahuahuas. Una tantahuahuas realizada con pan dulce, que es para comer, y las otras tantahuahuas hechas solamente con harina, que son para jugar. El día 2 de noviembre se celebra la máxima festividad de los muertos en Cochabamba y sus provincias, de manera que en este momento ya, bueno, en realidad desde hace un mes, han ido preparando ya, ¿no? Todas las tantahuahuas, los urbuses, el pan, para justamente celebrar. No solamente la familia sola, sino compartiendo con los vecinos, los compadres, las comadres, en fin, con toda la vecindad de la comunidad. Esa es la gran virtud que tiene la celebración de todos santos y la celebración de los difuntos. El compartir, la solidaridad, la reciprocidad. Y aquí hay una venta muy linda, justamente, ¿no? La venta de la diversidad de masitas, de felizmente, las panaderías son las encargadas de mantener nuestras tradiciones y costumbres. Y realmente hay que agradecerles, ¿no? A los panificadores de que ellos seamos encargados de mantener nuestras costumbres. Y aquí hay otra venta en la que podemos observar el pastillaje y los suspiros, sobre todo, ¿no? Ahora, en el campo del pastillaje, realmente son artesanos de alto nivel, ¿no? El pastillaje, que tiene una antigüedad de 200 años, más o menos, que se practica en Cercado Cochabamba, en Villacoyo, en Totora, en Aikini, ¿no? Por ejemplo, hay un señor que hasta ahora realiza las misquibolas y tiene su puesto en la pampa, ¿no? Y esas misquibolas, inclusive, se utilizan como medicamento. Cuando tienen problemas del hígado, los médicos aconsejan que se cobren las misquibolas. Y esta es una foto que me trae muchos recuerdos de Cochabamba costumbrista del año 1985, la unidad educativa Ameris, que está posando junto a su muestra. Y aquí, no sé si la reconocen, en paz descansa esta cintia, cintia Rodríguez, que fue la secretaria de Cultura de la Alcaldía de Cochabamba. Mi respeto, sí, un gran. Aquí tenemos la celebración de distintos. Está lleno de dos tradiciones y costumbres que vamos a observar a través de las imágenes, porque dicen que las imágenes dicen más que mil palabras. Este es el plato típico representativo de todos santos. El chucu. Son los uches los que representan prácticamente la fiesta de todos santos. Resulta que las familias de Chabambinas tenían la costumbre de hacer cocinar un plato especial para el primero de noviembre, para mediodía. ¿Ya? Y este plato es el chucu. En este caso, este chucu representa al cono sur, a las provincias de Nis e Iquirito Toro. Pero en el resto de provincias se hace el Jaruichu o el albejauchu. ¿No? Eso es lo que represento. Y la bebida especial que felizmente se mantiene. No sé si reconoce. Ahí lo dicen. La chicha de maní, que es una bebida con poco grado alcohólico en la que pueden consumir también los niños. El maní, ustedes saben, es uno de nuestros nutricionáticos. Así que felizmente el departamento de Cochabamba también se puede apreciar de que somos grandes cultivadores del maní, sobre todo en Misque. Y el maní que se cultiva en Misque se está también exportando por su calidad. Y bueno, la foto no está muy clara, pero de todas maneras se puede visualizar la bebida espirituosa que representa también a todos santos y que es la chicha culi de color morado. Entonces, fíjense cómo hasta los colores acompañan la simbología de lo que representa el día de los difuntos. Elementos elaborados para el Mastake con Misque y Bola, pastillaje, verdaderas obras de arte. Y aquí vamos a ver esas verdaderas obras de arte. Ustedes saben que depende de los dolientes para que se realicen de acuerdo al pedido. Son, pero obras fantásticas, increíbles, ¿no? Desde un simple caballito o llamita o vígora hasta un helicóptero o un avión o un robot. Fíjense estas curiosidades. Yo las llamo curiosidades, ¿no? Vemos, por ejemplo, una moto en pastillaje, ¿no? Con todos los elementos. Otra moto a la derecha, pero con mazo. Aquí abajo, con la pata prácticamente de la vaca, han elaborado un zapato con taco, ¿no? Increíble. O sea, la imaginación y la creatividad de nuestra gente es fantástico, que no tiene límites. Y a la derecha está prácticamente la representación de la guayunca. Aquí vemos una muchacha justamente de la fábrica de Arnica elaborando los canastillos, ¿no? Con la vis y bola. Y aquí tenemos una serie de objetos increíbles, ¿no? Animales fantásticos que van compitiendo con los canastillos. Realmente, nuestros artesanos son verdaderos artistas. Entonces, hay que saberlos valorar y que las muchas autoridades también sepan valorarlos y reconocerlos, ¿no? Justamente parecen creadoras con decoraciones, pero a veces se olvidan, no los toman en cuenta. Y aquí tenemos pastillaje de todos santos, una tradición de cuatro generaciones, que es preservada y difundida por la familia Garnica a base de bisquibola y colorantes vegetales. Entonces, han tenido cuidado también en el uso de los colorantes, porque tienen que ser comestibles que no dañen la salud. Entonces, ahí tenemos los canastillos. Y aquí tenemos con mayor detalle, ¿no? Ejemplo, este animal tan fantástico. Y en el cementerio, ¿no? Ahí podemos observar cómo después de haber cumplido con los ritos en su hogar, se trasladan con todos los elementos al cementerio para poder también organizar, ¿no? Y armar la mesa sobre las tumbas. Mastaku, uno de los componentes más importantes de la celebración de los difuntos. Y aquí tenemos un mastaku armado en un hogar, ¿no? Veamos los detalles, ¿no? Ahí podemos encontrar todos los elementos que han sido descritos justamente por la doctora Este. Y también depende de la imaginación y cómo ha sido la vida, ¿no? El mastaku armado del difunto. Con qué objeto se ha relacionado. De manera, entonces, lo que hace es replicar la vida de su ser querido en la realidad. Y eso se materializa a través del recuerdo y de los objetos. Aquí tenemos otro mastaku también en el cementerio. Y bueno, una foto donde he querido caracterizar de alguna manera lo más significativo, ¿no? Y a la mano izquierda, en la parte inferior, aparece la huayunca. La huayunca, que prácticamente representa ya el renacimiento, vale decir, la vida. Después de haber cumplido justamente con los pies difuntos. Entonces, después de haber llorado, haber recordado, haberse conectado con la muerte. Entonces, lo que se hace es conectarse con la vida, ¿no? Y la vida va a representar la huayunca. Otra imagen donde se ve una riqueza increíble del mastaku. Tenemos otro mastaku con una curiosidad bien interesante. Observen ustedes, a medio hay un polio. Un polio muy bien adornado y bueno. Depende de la imaginación y la de cada persona para darle una interpretación. Aquí hay otro mastaku también. Y ahora vamos a ver el mastaku en el cementerio. Bueno, es una foto que nos tomamos porque justamente el Parque de las Memorias ha querido también involucrarse con justamente la celebración del Día de los Difuntos, ¿no? Reforzando y resaltando nuestros valores culturales a través del mastaku. El mastaku es Aikí. Aikí es prácticamente la representación más importante de nuestra región, el Chabambí. Allá realmente celebran con mucho gusto, celebran prácticamente con todos los ritos, ¿no? Que componen el Todos Santos y el Día de los Difuntos. Están los mastakus, están los cánticos, los rezos, ¿no? Los conjuntos que se forman, ¿no? Con charango, guitarra, bombo y en algunos casos hasta saxofón o piano acordeón. Otra imagen también en Agile del cementerio, ¿no? Ahí vemos un mastaku, ¿no? Entonces vean la convivencia, la solidaridad, ¿no? El pasar un momento agradable es lo que caracteriza nuestra fiesta. O sea que nuestra celebración de los difuntos no es un día para sentirse mal, para reforzar el dolor, ¿no? Sino es un pretexto, podríamos decir, para encontrarnos entre todos los vivos y recordar a los muertos que han dejado una huella profunda en nuestras vidas. Y lo que nosotros hacemos es seguir esa huella dejada por nuestros difuntos, nuestros mayores que están en la eternidad y que van, que son nuestros referentes también. Y es otra imagen del cementerio de Villa Serrano, también de Agile. Y aquí niños rezando en Villa Granada. No son los niños los que más se involucran, entonces la obligación de nosotros, mayores de nuestras autoridades, es inculcar nuestros valores para que no se pierdan nuestra identidad y los valores culturales se sigan manteniendo. Y vamos a observar ahora un mastaco de un niño, de un bebé, y vean la simbología, el color que simboliza es el blanco, ¿no? El blanco que representa la pureza. Y esta es otra foto también muy linda. Es una foto en Tiatán, donde justamente se realiza el mastaco. Me había dejado como legado el profesor Willy Tamacho, con quien yo tenía también intercambio de ideas, ¿no? Entonces íbamos pasándonos la información. Había una experiencia desde un colegio y el profesor me invirtió desde su experiencia de la comunidad, ¿no? Y entonces ahí tenemos la Antahua, que es el símbolo. Ha sido lo mejor que realmente se ha realizado, ¿no? Y esta obra ha sido con participación de algunos artistas plásticos también. Ahora, cumplidos los ritos religiosos, en la casa y el cementerio se celebra la vida, con derroche de alegría mediante la recreación de las guayuncas y las coplas de todos santos. ¿No? Y aquí tenemos los famosos columpios, las guayuncas gigantes, únicas en su género. En ninguna parte más de Bolivia se realiza este tipo de armados. De manera que el origen prácticamente del suayun se encontramos en Totora. Y ahí vemos influencia española también, porque el columpio no es originario, no es mático. ¿No? Y vean cómo la guayunca compite con las edificaciones. Y resulta que la guayunca está por encima de las casas. Entonces, imagínense en las calles que son empedradas, con pendientes, columpiando. Ahí realmente se está rompiendo la gravedad, ¿no? Y felizmente no han habido accidentes terribles. Gracias a Dios, ¿no? Creo que la naturaleza a Dios nos protege. Entonces, ahí realmente se cumple esa cosmovisión que tenemos de la vida. ¿No? El vaivén de la vida. El ir, venir, la vida y la muerte. Ahí se cumple. Y se cumplen también porque resultaba, bueno, que ahora todavía se mantiene algo más. El 2 de noviembre, después de haber cumplido en el cementerio con los ritos y rezos, más o menos a las 4 de las tardes, toda la gente bajaba del cementerio y se dirigía directamente hacia los columpios, ¿ya? Y entonces, después de haber cumplido, ¿no? Ese rito religioso, entonces comenzaba la fiesta. Y esa fiesta comenzaba realmente con orquestas, con madrinazos. Esa es toda una celebración que felizmente yo lo he rescatado y escrito en revistas, ¿no? De manera que esto no se va a olvidar que lo había registrado. Y esta coplita de Todos Santos que es conocido por todos nosotros, ¿no? Todos Santos manda y paramitalizan Andrés Manquilla por voz militar, que es el escribido que siempre acompaña todas las canciones. Además, te quiere indicar de que estas coplas de Todos Santos son de realidad o tienen su origen, podríamos decir, en las décimas, ¿ya? En las décimas de España, ¿no? Ahora, lógicamente, el material o la inspiración que se tiene para las canciones de las coplas es la vida, la celebración de la vida, ¿no? Y ahí está la gran riqueza. Y que luego estas coplas de Navidad se enlazan directamente con los villancitos. Y los villancitos se enlazan con carnaval. Entonces, vean, todo es una cadena. Lo único que va variando, matizando, es el motivo de la celebración. Y ahora vamos a ver, justamente, un poco más en detalle, las huayuncas en la ciudad colonial de Totora. Ahí tenemos cuatro imágenes, ¿no? De las famosas huayuncas que en altura llegan a unos entre 10, 12 metros de altura y se utilizan los callapos de eucalipto. Y para armar estas huayuncas se usa el lazo. Ya no son las pintas de plástico, sino los lazos que elaboraban nuestros calabateros, ¿no? Y ese es el material que se utilizaba para enlazar los toros y para otras funciones también. Aquí hay otra foto del agua y se ve y vean los techos, ¿no? Entonces son gigantes realmente. Vean, aquí hay un edificio de dos pisos y vean el columna que está por encima del pecho de la edificación de dos pisos. Y estas son las huayuncas de Tiataco, justamente del área rural. Hay una gran diferencia entre las huayuncas del valle, ya que se armaban árboles. El árbol servía de sostén, podríamos decir, para armar la huayunca. Entonces es la diferencia entre los huayuncas urbanas de Totora y las huayuncas del valle. Ahora, aquí tengo un pensamiento, ya que de alguna manera nos llega al sentimiento y refleja lo que es en sí la cultura. Dice, coincidimos con el pensamiento de Miguel de Unamuno, en el sentido de que la memoria es la base de la personalidad individual, así como la tradición es la base de la personalidad colectiva de un pueblo. Vivimos en y por el recuerdo, y nuestra vida espiritual no es en el fondo, sino el esfuerzo que hacemos para que nuestros recuerdos se perpetúen y se vuelvan esperanzas, para que nuestro pasado se vuelva futuro. Y aquí, algo de conclusiones. Todos santos y el día de los muertos tienen la virtud de congregar a la familia, los vecinos y las amistades del difunto, quienes comparten cánticos, alabados, oraciones, comidas en nombre de su memoria. Todos santos y el día de los muertos es un acontecimiento sociocultural, económico y turístico que moviliza a la comunidad. Es una festividad de mucha riqueza cultural, tradiciones y valores. Todos santos constituye el patrimonio cultural inmaterial del departamento de Cochabamba. Para concluir, diremos, en el departamento de Cochabamba y de Bolivia, la tradición y costumbres de todos los santos y el día de los difuntos, se mantiene como una de las costumbres más arraigadas en el etos de la conciencia cultural, que continúa siendo practicado y transmitido de generación en generación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 La familia y los vecinos, la esposa, el esposo, la amistad y los niños. Entonces vean cómo están armados ahí en la participación comunitaria. La señora va adornando el travesaño del columpio. Entonces quieren hacer escaleras para poder hacer parar el columpio. La familia y los vecinos. La familia y los vecinos. La familia y los vecinos. Hasta para mi ser tienen la felicidad. Y tienen que saber mi ser también. Fíjense cómo van diciendo. En ambos sentidos se van diciendo. La familia y los vecinos. 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 La familia y los vecinos.